hola hola mis faranduleros hoy nos venimos con otro capítulo de lo que va a suceder en el transcurso de la semana danji tv cada día más recargados con los contenidos de esta exitosa telenovela café con aroma de mujer como todos sabemos que la verdad ocultada por gaviota sale a la luz porque sebastián llegará a la casa de salinas de manera imprevista y sebastián descubre que gaviota tiene sus brazos a su hijo fernandito en ese momento al enterarse que es su hijo sebastián le dice unas palabras muy fuertes porque está dolido por todo lo que gaviota le hizo enojado le dice porque no me dijo nada usted no se dio cuenta que hubiéramos podido estar todo este tiempo juntos y no estaría con una persona que no amo no se justifica todo esto porque desde que la conocí lo que he hecho es luchar por usted para que ahora me esconda lo más importante que la vida me ha dado después vemos en otra escena que sebastián llega nuevamente a la casa de leonidas y salinas le dice que vino a hacer por acá don sebastián sebastián le dice vine porque quizás la vida quiso que viniera para así conocer a mi hijo ya que nadie tenía pensado decírmelo leonidas contesta este momento no es para hablar de eso porque gaviota está decidida a irse y sebastián le pregunta usted para dónde va gaviota contesta me voy para el pueblo sebastián contesta entonces voy a tener menos tiempo para venir a ver a mi hijo todo esto que me hizo jamás se lo voy a perdonar mis faranduleros esto está caliente e imperdible si te ha gustado nuestro vídeo no olvides regalarnos tu like y suscribirte si no lo has hecho activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que compartimos para ustedes no 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 ¡Gracias!